Y ya cuando te voy a estar contigo Me desperta pa' este ruido Y dormí no puedo más Si tus caricias son agables Mis sueños son tan rieles Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando mi lado es desear Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando mi lado es desear Y ya cuando te voy a estar contigo Me desperta pa' este ruido Y dormí no puedo más Si tus caricias son agables Mis sueños son tan rieles Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando mi lado es desear Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando mi lado es desear Y no te arrepentirás 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 Y no te arrepentirás